Petro Perú, comprometido con el bienestar y desarrollo de todos los peruanos, construye su nueva refinería Talara, la cual tendrá la capacidad de procesar tanto crudos pesados, similares a los producidos en la selva peruana, como livianos, como los producidos en el noroeste del Perú, asegurando así la producción y abastecimiento de combustibles de manera independiente a factores externos, consolidando así el desarrollo energético del país. La construcción de la nueva refinería Talara fue declarada por el Congreso de la República con la Ley 30.1.30 de diciembre de 2013 como de necesidad pública e interés nacional, siendo su principal objetivo la preservación de la calidad del aire y la salud pública. Petro Perú tiene objetivos estratégicos y uno de los más importantes es justamente la implementación de su nueva refinería Talara. En mayo del 2014 se suscribió el contrato con la empresa española Técnicas Reunidas para el desarrollo de la ingeniería de detalle, procura, construcción y puesta en marcha de las unidades de proceso de la nueva refinería. Como parte de la ejecución de la ingeniería de detalle, se ha generado más de 49.000 documentos técnicos correspondientes a las diferentes disciplinas de procesos, equipos, tuberías, electricidad, instrumentación, civil y otras. Al inicio del contrato se procedió con actividades que permitieran liberar áreas para la instalación de las nuevas unidades de proceso. En paralelo se construyeron instalaciones de soporte para la ejecución de la obra. La mano de obra local fue la protagonista en este inicio de los trabajos. La cantidad de equipos que componen las unidades de proceso se estima en 4.252, fabricados en más de 10 países alrededor del mundo. El proyecto incluyó la construcción de un muelle híbrido que en su primera etapa, la de carga seca, concluida en marzo de 2016, se utilizó para el desembarque de los equipos y materiales de gran peso y volumen, tras su desembarque, los equipos fueron transportados mediante el uso de grandes sistemas multirruedas autopropulsados. Como parte de las actividades de construcción de las unidades de proceso, se han desarrollado obras como instalación de más de 13.000 pilotes de concreto en el terreno, se construyeron 21 tanques y se modificarán otros 14 tanques de la actual refinería. La fase de construcción, realizada con el aporte de más de 47 millones de horas hombre, ha utilizado más de 230.000 metros cúbicos de concreto, 53.000 toneladas de estructuras metálicas, 45.000 toneladas de tuberías de proceso, más de 3.000 kilómetros de cables eléctricos y de instrumentación. Montaje de más de 4.000 equipos mediante el uso de 160 grúas de diversos tipos, siendo la más importante la grúa de 1.700 toneladas y 137 metros de altura. El nuevo Muelle de Carga Líquida MU2, donde podremos atender buques con capacidades de hasta 350.000 barriles. La contratación de la mano de obra no calificada ha cumplido lo establecido en el EIA, es decir, como mínimo el 70% del personal debe ser de procedencia local. Probablemente uno de los retos más grandes que ha tenido este proyecto es implementar acciones constructivas en paralelo a acciones de producción, lo que en la industria se denomina operaciones simultáneas, de alta complejidad y que ha sido sorteado con muy buenos resultados por la capacidad profesional y técnica de todos los subcontratistas, contratistas, supervisión y por supuesto la colaboración del personal de Petro Perú en la ejecución del proyecto. El 30 de enero del 2018, Petro Perú suscribió el contrato para el desarrollo de la ingeniería de detalle, procura y construcción de las unidades auxiliares y trabajos complementarios con el consorcio Cobra SCL, conformado por la empresa española Cobra de España y la empresa china Sinoidro Corporation. La nueva refinería Talara requerirá de la construcción de unidades auxiliares que suministren hidrógeno, nitrógeno, energía eléctrica, agua, aire, vapor, así como la construcción de talleres y almacenes para la gestión logística y de mantenimiento. Las unidades auxiliares y trabajos complementarios serán desarrollados entre febrero de 2018 y finales del año 2020. Con eso ya tenemos cubierto el 100% de lo que es el desarrollo de infraestructura para el proyecto modernización refinería Talara. La función de supervisión del PMRT recae sobre el consorcio PMC Talara, conformado por las empresas Inelectra S.A., IDOM Ingeniería y Consultoría S.A. y Nippon Coeit Corporation. Tiene como función realizar las revisiones preliminares de las actividades ejecutadas por los contratistas del proyecto para la aprobación de Petro Perú. El presupuesto de inversión de la nueva refinería es de 5 mil millones de dólares, de los cuales 4 mil 300 aproximadamente están referidos a infraestructura y el resto, aproximadamente 700 millones de dólares, están asociados con los intereses relacionados con el financiamiento para el proyecto. Como parte del programa de gestión social del proyecto, se han realizado numerosas actividades que contribuyen al desarrollo de la región norte del país. Entre ellas, se incluyen capacitaciones para mejorar la empleabilidad de los talareños, el monitoreo de las condiciones laborales de los trabajadores, el apoyo al desarrollo de las actividades locales, el mejoramiento de la infraestructura vial de Talara, programas de capacitación para el empoderamiento de la mujer, campañas médicas, programas educativos ambientales, paquetes educativos a más de 100 colegios, visitas guiadas a la obra, reuniones informativas, así como el fomento y promoción del arte y la cultura. Para obtener el máximo de beneficios que la nueva tecnología de refinación proporciona, PetroPerú viene diseñando un nuevo modelo operacional que incluya la preparación del personal, sistemas de gestión de operaciones, mantenimiento, seguridad, abastecimiento y procesamiento de datos, entre otros. La nueva refinería Talara estará operativa a finales del año 2020 y garantizará una mayor participación en el mercado de hidrocarburos y permitirá mayores beneficios para Talara, para la región norte y para todo el Perú. Aquí se construye la nueva refinería Talara. ¡Gracias!